Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos esta sesión de pleno extraordinaria, ¿verdad? Planteada para las 7 de la tarde del día de hoy, donde hay una serie de puntos del día que iremos tratando. Bienvenidos a los concejales de esta corporación y al público presente. El primer punto del orden del día sería lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones ordinarias del 11 del 10 del 23, sesión extraordinaria del día 14 del 12 del 23 y sesión extraordinaria del día 13 del 5 del 24. Si procede, esta documentación ya la tienen los concejales, si procede, pues las aprobamos. Si hay alguien que tenga algo que manifestar o que… Sí, yo antes de dar comienzo me gustaría hacer una intervención. ¿Puede hacerla? Tiene la palabra. Vale. Pues en primer lugar, no entendemos la razón para un pleno extraordinario cuando tocaría pleno ordinario en apenas 15 días. Se nos ocurre que la única diferencia es el punto de ruego y preguntas y desconocemos si ese motivo es no responder precisamente a las preguntas que este plenario pudiera tener. Porque sí, preguntas tenemos muchas. Que se teme que preguntemos delante de la televisión. ¿Cuánto ha aumentado la deuda este año? Hemos pedido por escrito los reparos que puso la interventora antes de irse, pero tampoco se nos han dado. ¿Por qué se ha ido la interventora? Porque han quitado del punto 3 del orden del día de hoy, de la convocatoria, eso de las propuestas. Tal vez por temor a nuestras propuestas de auditar también este último año. ¿Por qué no se crea una comisión para trabajar sobre este punto y sus descubrimientos? Tal vez por alguna intención oculta. En fin, preguntas hay muchas. Si convocamos los plenos conforme a la ley, estaremos encantados de venir y contar a la ciudadanía todo lo que tenemos que contar. Porque suponemos que conoce la ilegalidad de esas convocatorias a las que no hemos asistido y de esta también. Primero, si los puntos no tratados en plenos anteriores se arrastran de forma automática, como asegura el alcalde, así como la secretaria, y lo damos por bueno, nos preguntamos por qué no se han arrastrado las diez preguntas que este grupo hizo ya en el primer pleno y que aún no se han respondido. Finalmente, pedimos retirar el orden del día de hoy, todos los puntos que nos ajustan a normativa y a ley. Queremos que nuestros ciudadanos de Nerva conozcan por qué no asistimos a determinados plenos. No asistimos ni asistiremos más a todos los que no se ajusten a la legalidad. Este es uno más. Hoy queremos tener voz para poder explicarnos y que no se realicen falsas acusaciones, aludiendo a motivos bien lejanos a la realidad y a la verdad de por qué no venimos. Las razones las podemos ver en el artículo 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobados en el Real Decreto 2.568, que quiero leer a continuación. Dice, toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que deben servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la misma. Cualquier miembro de la corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copia de documentos concretos que la integren. Está claro que la documentación referente a los temas a tratar en los plenos extraordinarios donde no asistimos no obraban en nuestro poder en tiempo y forma. Y vamos más allá en nuestra demostración de cómo hoy este pleno tampoco es convocado conforme a normativa. Esta vez me voy a referir al artículo 82 del citado reglamento, que dice El orden del día de las sesiones será fijado por el alcalde o presidente asistido de la secretaria. Asimismo, podrá recabar la asistencia de los miembros de la comisión de gobierno y, donde esta no exista, de los tenientes de alcalde y consultar, si lo estima oportuno, a los portavoces o a los grupos existentes en la corporación. Y en su punto 2 dice En el orden del día, solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados y sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponda. Por ello, manifestamos que han de ser retirados del orden del día de la convocatoria de hoy, que es la que nos reúne, todos los puntos que no se ajustan a legalidad y que son todos, a excepción de los puntos 8 y 9, referentes al expediente 151 barra 2024 y 192 barra 2024, sobre dedicaciones y retribuciones de cargos públicos, ya que son los únicos que han sido tratados en comisiones informativas, esta vez sí, convocadas en tiempo y forma, 48 horas antes de la convocatoria de este pleno. Por lo tanto, y con lo que dice el punto 2 del sentido de algún punto de urgencia, pues podríamos pensar también, si es que los consideramos por unanimidad como punto de urgencia, los festivos del año 24. Más allá de esos tres puntos, consideramos que todos los demás no se ajustan a normativas y, por lo tanto, tienen que ser retirados del orden del día de hoy. ¿En qué no se ajusta la normativa? Pues, evidentemente, lo que acabo de leer. Solo podemos incluir puntos que se hayan tratado en las comisiones informativas, y en las comisiones informativas no se han tratado los puntos del día que hoy traemos aquí al pleno. Y no se han tratado los… Se ha tratado el tema de las liberaciones, los dos puntos que he dicho, el 8 y el 9, y también podemos tratar un punto que consideremos de urgencia, que votemos aquí, pues ese punto es urgente, se mete. Bueno, lo que decía de lo de ruego y pregunta, en principio está planteado porque usted sabe que los puntos de… cuando no se vienen a los plenos, como han pasado en otras ocasiones, los puntos pasan al siguiente pleno, incluso los ruegos y preguntas también. O sea, que no es una cuestión de omitir ruegos y preguntas en este pleno. Sí, sí están. Por defecto, pero en la plantilla pone… Por defecto, pero sí están. Y con respecto también al… o sea, que hay un ruego y preguntas en este pleno. Y además también existe, que es una errata, que lo hemos comentado con respecto al tema del punto Comunicación de Alcaldía sobre la situación administrativa y económica financiera del Ayuntamiento de Nerva, falta por errata el punto de debate. Pero bueno, es una errata, no es una omisión queriendo quitarlo. Más que los que hemos estado en los plenos anteriores, más que los que hemos estado en los plenos anteriores, que queremos que de esto se hable, que es realmente lo que importa a este ayuntamiento y a los ciudadanos de Nerva. Por lo tanto, no hay ningún tipo de intención prevista para quitarlo premeditadamente. Entonces, por eso le digo que tanto el ruego y preguntas está previsto en este pleno y tanto el punto 3 es completo porque por ley se pasan todos los puntos que no se han tratado en los otros plenos donde no había asistencia por parte de los concejales que no vinieron. Entonces, bueno, lo demás creo que… y realmente esto es lo más importante, que yo no sé cuándo nos vamos a dar cuenta todos de que tenemos un problema muy grave, una crisis posiblemente de las más graves que tiene este ayuntamiento, y que hasta que no empecemos a ponernos en sinergia a todos los que estamos aquí por la responsabilidad que tenemos, porque, bueno, pensamos incluso que, bueno, los responsables son los que han estado antes para llegar a esta crisis, pero el hecho de no abordar estos temas y no tratarlos y estar continuamente dándole la patada, es como lo del hilo negro, ¿no? Hilo negro más pa'lante, hilo negro más pa'lante, ese juego que de hace ya años, ¿no? Y hay momentos que hay que decir, hilo colorado, vamos a buscar por todos los lados, pues la historia es buscar las soluciones y vamos a dejarnos de, no sé, de buscar otra cosa, es que mientras nos distraemos en otras cuestiones, lo importante, lo urgente, hay cosas muy importantes, evidentemente, pero hay otras que son muy urgentes y las urgentes son las que este ayuntamiento necesita que se aborden ya. Y de ahí, y de ahí, en muchas ocasiones ya os he pedido, incluso en vuestra ausencia, que nos pongamos todos a trabajar en el mismo sentido, porque la crisis y la gravedad del asunto lo requiere. Cuanto antes nos pongamos a trabajar todos juntos, esto empezará a encontrar una solución, si no será muy difícil. Ya os digo que es una de las situaciones más complejas, la crisis grave que tiene este ayuntamiento y, por ende, la ciudadanía de Nerva, los que estamos aquí tenemos que ponernos de acuerdo para encontrar las soluciones. Porque, además, si no lo hacemos, empezamos a ser nosotros mismos los también responsables de que eso no se corrija. Un momento, por favor, por alusión. Mi propuesta creo… Bueno, nuestra propuesta creo que queda bastante clara en nuestro escrito. Crear una comisión donde, precisamente, se investigue, se descubra, se analice, pues todo eso que de buenas a primeras se trajo a pleno sin pasar esa información a los distintos grupos. Creamos una comisión y nosotros estaremos encantados de sentarnos, de trabajar todos los descubrimientos, todas las investigaciones, todos los movimientos y, al final, cuando todo lo tengamos muy clarito, venir aquí y darle a la ciudadanía un resumen de cuál es la situación y cuáles son las cosas. Yo no tengo nada que temer. Yo me dedico a vivir de mi trabajo. Pido la palabra, señora Cárdena. Pido la palabra. Es al hilo de lo que ha manifestado la portavoz del Partido Socialista. Hablé. Bueno, vamos a ver, desde Pornerva estamos de acuerdo en que no se ha tramitado correctamente la convocatoria de este pleno, pero huyendo de un ambiente de equipación e intentando poner todos los medios a nuestro alcance y nuestra más firme voluntad de crear un espacio de diálogo y de debate enriquecedor que ayude entre los responsables municipales, que somos los que estamos aquí y los que faltan también, a que el ayuntamiento de Nerva y su órgano más importante, que es el pleno, funcione de la manera más correcta. Encontrándonos, además, a 14 días de la fecha señalada por ley para que se celebre el pleno ordinario del mes de julio, nuestro grupo propone que se dejen para ese día, 25 de julio, todos los puntos que no son aquellos en los que estábamos absolutamente convencidos para los que se convocaba este pleno, que no eran otros que la renuncia a las liberaciones económicas de mis compañeros José Luis y María Ervira y la designación de los días festivos del año 2024. Además de que se pase todo a ese día 25, todos, y digo todos los puntos incluidos el tercero que viene mutilado en la orden del día de esta convocatoria, aunque el alcalde ahora ha dicho que es una errata, digo todos, también van incluidas las preguntas. Y además que en el tema de las preguntas se da una situación muy curiosa. Cuando el grupo socialista, el grupo de Izquierda Unida lanza una serie de preguntas al equipo de gobierno cuando se celebra aquel pleno, el equipo de gobierno de aquella ocasión no era el mismo que está conformado en estos momentos. Algunas preguntas de las que tenían que responderse por el equipo de gobierno que estaban dirigidas, pues con normalidad deberían ser respondidas por los responsables de las áreas correspondientes a las que iban dirigidas. Eso ha cambiado y actualmente esas preguntas van dirigidas prácticamente en exclusividad al señor alcalde. Por lo tanto, también tendrá tiempo para prepararse la respuesta de aquí al 14 de junio, porque algunas de ellas inicialmente no iban dirigidas a él, sino a concejales que ahora no forman parte del equipo de gobierno. Dicho esto, nosotros proponemos que se realice una votación ahora entre los asistentes del pleno para trasladar todos los puntos al día 25, todos, incluido el debate del punto 3, y que ahora se trate solamente de las liberaciones, la renuncia a las liberaciones económicas de mis compañeros de por Nerva y los días efectivos del año 2024. Creo que la ley no asiste, y si se pide una votación, hay que someterse y se vota o no, y a continuación que se realice la misma. Si estoy en lo cierto, que me diga la secretaria, y si estoy equivocado, pues que me corrija. Esa es nuestra propuesta. Gracias. Yo había venido hoy, sobre todo, para conocer la situación económica administrativa, porque, bueno, para que no diga usted tanto de que Izquierda Unida tapa al PSOE, que son declaraciones totalmente falsas. Y yo nada más que te iba a preguntar que cómo pretenden, ¿no?, que rememos todos en la misma línea si usted se está denegando a darnos la información económica desde que también estáis ustedes gobernando. Porque nada más que queremos destapar lo que ha hecho el PSOE y no hay ningún tipo de documento de los que se han pedido de lo que estáis haciendo con el dinero público este año, porque no nos habéis contestado ni uno de los escritos que hemos presentado. Así no se rema en la misma dirección, Rafael. Señorita Carmen, mire, el problema que hay con respecto a la situación económica financiera de este ayuntamiento. Nosotros, cuando llegamos aquí, aquí no se trata de buscar nada para culpabilizar a nadie. Simplemente te encuentras una Administración que se está desangrando, que está a punto del colapso y que todos somos ya conocedores. Quiero entender que se entiende la situación en la que se encuentra el ayuntamiento. Y que cuando se dice, cuando tú te encuentras algo que son irregularidades y que puede incluso ser presuntamente delitos, tienes la obligación de denunciarlo. Entonces, la cuestión es que cuando usted dice, no, nosotros ya lo sabíamos, Rafael Prado no ha descubierto nada. No, si yo no he descubierto, yo me lo he encontrado. Pero usted parece ser que eso lo ha encontrado antes. Lo que no entiendo es por qué no lo denunció. En Izquierda Unida llevamos denunciando la gestión del PSOE mucho antes de que usted esté en el Partido Popular, Rafael. Bueno, yo lo que le digo es… ¿Vale? No, es que es verdad, no, es que eso es una falacia. Eso es mentira al pueblo decir que nosotros nos lo hemos tapado. Eso es mentira al pueblo, Rafael. Por favor. Y decir que nos lo hemos denunciado. Vamos a mantener el clima de amabilidad en lo que hablamos, ¿vale? No, lo que le estoy diciendo simplemente es que vamos a… Si usted tiene alguna… Usted sabía que había una figura que no podía estar ocupando ciertos… Y usted eso lo sabía, pues lo tenía que haber puesto en manos de donde tenía que haber estado puesto. Si usted descubre que hay una serie de documentos que plantean en la economía de este ayuntamiento una serie de irregularidades, pues usted lo tenía que haber denunciado. Es que es así, así funciona este sistema. Nosotros lo que hemos denunciado, Rafael, es lo mismo que estamos denunciando ahora, que cuando presentábamos escrito no nos lo daban, que había una misma falta de transparencia y la misma forma de caciquil que tienen de proceder, lo mismo que usted. Que tampoco se niega a darnos documentos, se niega a contestarnos escrito y también hay una falta de transparencia en este último año brutal. Así que, por favor… Le insisto que, por favor, controle las formas, que no es necesario tampoco alterarse, que hay que estar tranquilos, pese a la situación o tranquila ante la situación que estamos viviendo, porque es muy complicada. Nos encontramos en un ayuntamiento, como le digo, que se está desangrando, que no queréis verlo, que está a punto del colapso y que la Administración que gestiona todo esto está saturada. Es muy complicado, porque aquí no había expedientes por ningún sitio. Aquí había una cantidad de omisión de cómo había que hacer las cosas y que usted pida una serie de documentos. Lo primero que estamos haciendo es poner orden en las cosas. Y a lo mejor, bueno, hay personas, hay ciudadanos que piden, pero precisamente una de las cosas que se ha hecho ha sido poner el sistema gestiona, para empezar a que haya todo expediente, a que haya trazabilidad en las cosas. Y se está generando un ayuntamiento nuevo. De aquí para atrás era muy complicado conocer nada. Y no le quepa duda que la intención es la máxima transparencia. Pero no se altere cuando a lo mejor usted pida un documento hoy y pasado mañana no esté. Es que es imposible. Sí, sí, yo le digo, pero es que aquí han pasado muchas cosas del año pasado. Aquí no se vienen a los plenos, no se… Es que ahora esto, es que ahora aquello. Si aquí de lo que estamos hablando es intentar por una vez, por una vez, que seamos capaces de poner encima de la mesa la realidad del ayuntamiento, de analizarla y de, entre todos, ser capaces de darle o buscar una solución. Yo cada vez tengo más claro que la autonomía del ayuntamiento por sí misma no va a poder. Está tan deteriorado el sistema que por sí misma no va a poder. Entonces, bueno, yo en aquel momento de esa primera convocatoria de pleno lo que pretendía era explicar, explicar sobre un informe que se había emitido por parte de la Diputación, explicarlo. Mire usted, ha pasado esto y nos hemos encontrado esto en ese punto de transparencia que usted habla. Explicarlo. Pero a mí nadie ha venido a decirme, Rafael, ¿qué es lo que pasa? Aparte del pleno. A mí nadie me ha llamado para decirme, Rafael, ¿me puedo sentar un día en alcaldía y me explica qué es lo que está pasando realmente? Ese punto de diálogo que puede existir entre nosotros. No sé si si es algo que cuesta tanto trabajo. Ahora... Si te pedimos el informe ese de Diputación cuando se hizo el pleno extraordinario y nos lo negaste a todo el mundo diciendo que no existía ese informe, cuando ese informe estaba desde diciembre, Rafael... En ningún caso se dijo que no existiera. Sí, sí, se dijo que no existía. No, señor. Lo que se habla es que hay una comunicación del alcalde que quiere explicar, simplemente. Explicar. Pero bueno, ya está. Pero una comunicación no tiene por qué ser un pleno, ¿no? Se puede hacer una comparecencia. Podemos seguir aquí hilo negro más para adelante y podemos estar tres horas con este tema y no hablar realmente de las cosas importantes que necesitan urgencia. Yo creo que ha llegado el momento que nos pongamos en el punto de seriedad que nos corresponde a todos de empezar a asumir, pues, el puesto que tenemos. Y esa es la intención. No nos inventemos más historias, no nos pongamos a decir que es que este señor es no sé qué, es que este señor es igual que los otros. No, mire usted, no es así. No es así. ¿Intervendrá cuando yo le dé la palabra? ¿De acuerdo? Bueno, habrá una propuesta, pero yo le estoy contestando a la señorita que me ha hecho una pregunta y yo la estoy respondiendo. Y cuando termine de contestarle, yo le daré la palabra a quien considere. Entonces, bueno, es eso. Lo que os quiero transmitir es ese punto de nervencismo, ese nervencismo, de preocupación ante un ayuntamiento, que lo vuelvo a insistir, que se está desangrando, que estamos a punto del colapso, que durante muchos años había una mala gestión y que hay que empezar con responsabilidad a ser valientes a asumir estas cuestiones. Y que entiendo que vosotros que estáis sentados aquí no habéis estado antes en estos puestos de responsabilidad, pero ha llegado el momento de que nos pongamos, los que estamos ahora, a hacer las cosas como hay que hacerlas. ¿Quieres tomar la palabra? Buenas tardes. No sé si se me escucha. Bueno, primeramente me habéis pedido información o que me hable como secretaria del ayuntamiento, pero primero voy a hablar por alusiones. Creo que he escuchado, me ha parecido hoy por dos veces, de que este pleno no está convocado en tiempo y forma y no es cierto, quiero que la ciudadanía lo sepa, está convocado en tiempo y forma y quiero dejarlo claro, independientemente que después queráis hablar o solicitar o entrar, pero, perdón. ¿Se han hecho las comisiones informativas de todos los puntos que estamos tratando aquí? Yo digo que el pleno está convocado en tiempo y forma. Convocado, pero el orden del día no se ha establecido con forma normativa. El orden del día, yo digo que ahora vamos a entrar en la segunda parte que estáis comentando. Ah, vale, vale, vale. El pleno está convocado, ¿de acuerdo? Y ahora, seguidamente, entre lo que estáis comentando y yo propongo también, ¿de acuerdo? Propongo, como yo, se ha hablado aquí de la palabra gestiona, ¿no? Es un programa con el que estamos trabajando y en el que a mí me da toda la seguridad jurídica para poder acreditar que he convocado en tiempo, que no habéis accedido, que se ha dejado de acceder. Entonces, como antes de esta plataforma o de este sistema de trabajo no puedo acreditar que si el correo electrónico ha llegado, que si no y que si tal, sí que es cierto que hay un pleno dentro de quince días, pero también es cierto que hace más de un mes hay un grupo político que solicitó que se revocaran sus competencias y dentro de los tres personas del grupo político hay dos personas que estaban liberadas, de los que vienen exigiendo, como es lógico, que quieren dejar de cobrar. Y ya les he explicado que no puedo darles de baja ni dejar de cobrar porque en esa situación se dan dos partes. Una de ellas que es la revocación de las competencias, que es por decreto y de hecho ese expediente ya se hizo y de hecho ya está también publicado en boletín, pero lo que son las asignaciones las asigna o las aprueba el pleno, por lo tanto, es el pleno el que tiene que aceptar la revocación y votar la revocación de ellos. Dicho esto y viendo lo que solicitáis y para no paralizar más la situación, yo propongo que la comisión informativa de ellos está totalmente regulada, arreglada, igual que la convocatoria, creo que tampoco habría problema de que aprobarais o no aprobarais las actas, que se dieran cuenta de los decretos. Las fiestas locales de 2024, puesto que ya viene de un acuerdo plenario del 11 de octubre en el que decidís dejarlo sobre la mesa porque queríais hablar con la ciudadanía, con los comerciantes o algo así, si más no me equivoco, porque aunque yo no era secretaria me he leído el acta. Y si me apuráis, pues ratificar el decreto 150, que está dentro del listado de los decretos, pero en ese mismo punto, el cuarto punto de ese decreto es ratificar en pleno. Entonces, si queréis, pues yo diría que no habría problema en que lo hicierais en este punto. Por lo demás, el tema de las mociones, que la queréis llevar al pleno de 15 días y las fiestas locales de 25 para que se convoquen las comisiones ya por el sistema este, que entre todos ya vamos a estar seguros, yo no tengo inconveniente. Pero como estabais hablando del tema de solo los de ellos y tal, y las fiestas locales 24, yo aparte propongo, por ahí un poco descongestionando la situación, que si estáis de acuerdo a los tres que decidís debatir hoy, que añadáis también el primero de las actas, el dar cuenta de los decretos, para que dentro de 15 días se dé cuenta desde el último que se quedó hasta que se corte este pleno y nada más. Yo simplemente, si por mi parte ha habido algún error, yo sí he convocado en tiempo y forma y la comisión. Y sí que os digo que lo de atrás no me puedo respaldar porque no tiene seguridad jurídica, pues por lo tanto, si todos estamos hacia el mismo rumbo, pues yo lo propongo. Pero que no es porque lo he escuchado aquí, que no está convocado. Entonces, me gustaría porque no es totalmente, no es cierto, ¿vale? Entonces, dicho esto, si queréis lo votáis. Yo propongo incluir, aparte de los dos de las liberaciones y las fiestas locales 2024, pues que también descongestionamos un poco el orden del día, se aprueben o no las actas y se dé cuenta de los decretos. Y si queréis, si queréis, el tema de la ratificación del decreto 150. Yo lo propongo. Ustedes ya decidís. Y si no, pues se ratifica dentro de 15 días, como vosotros queráis. La propuesta de la… Lo del convenio de diputación. Lo del convenio de diputación. Vale. A mí me da igual. Pero se incluirían para que estemos todos en el mismo camino. Dejamos actas, damos cuenta de decreto, nos vamos directamente al punto 4, que son las fiestas locales de 2024, que lo dejasteis sobre la mesa en el pleno de octubre, y las dos liberaciones. ¿De acuerdo? Antes de terminar, lo de las propuestas de las fiestas locales de 2024, si se adopta aquí hoy un acuerdo, voy a hacer todo lo posible con la Junta de Andalucía para que pueda ser válido, puesto que tiene que estar publicado en Boja antes del final de año del año anterior. Es decir, ahora sí estamos en curso de la convocatoria de 2025, porque cuando se convoca la orden en Boja dan dos meses a los ayuntamientos para que tomen los acuerdos. Entonces, por mi parte, voy a intentar todo lo posible, pero a sabienda de que vamos siete meses con retraso. ¿De acuerdo? Votamos la propuesta, entonces, que hace la secretaria. ¿Votación para aprobación? ¿Quién vota a favor de la propuesta que ha hecho la secretaria del Ayuntamiento? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Marcamos el orden del día que habéis establecido, ¿de acuerdo? El punto uno. Pues pasamos al punto uno. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. ¿Alguien de este plenario considera que hay que hacer alguna modificación a alguna de las actas o alguna rectificación? Y, si no, pues, la daríamos por aprobada. ¿Las tres? ¿Las tres actas? Pues que conste en acta que, por unanimidad, se aprueban las actas. El siguiente punto sería, entonces… Dar cuenta de los decretos. Dar cuenta de los decretos. Pasamos al punto dos, que sería comunicación y resolución de la alcaldía, desde la número 134 a 155 de 2023 hasta la 1 a 105 de 2024. ¿Secretaria? No, si tenéis algo… ¿Tenéis algo que comentar? ¿Algo que comentar? Se dan por… Se dan por enterado. El siguiente punto entiendo que sería la propuesta de alcaldía sobre designación de días festivos de carácter local para el año 2024. ¿Secretaria? Hay una propuesta de alcaldía de designación de los festivos locales del año 2024, visto que la Junta de Gobierno, en su sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2023, adoptó acuerdos relativos a la designación de los días 7 y 23 de agosto de 2024 como festivos de carácter local de este municipio. Visto que el pleno de esta corporación municipal, en su sesión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 2023, ante las dudas que planteaba la fijación del día 23 de agosto de 2024 como festivo de carácter local, acordó por unanimidad dejar este asunto pendiente de resolución para el próximo pleno ordinario a celebrar, considerando la necesidad de adoptar acuerdos relativos a la designación de los días festivos de carácter local para el presente año 2024, con objeto de dar cumplimiento al decreto 77 barra 2023 de 4 de abril, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma de Andalucía para el año 2024, Boja 67, de fecha 11 de abril del 2023. Por todo ello, eleva al pleno de la corporación la siguiente propuesta. Primero, designar como festivo de carácter local de este municipio para el año 2024 los días 7 y 23 de agosto del 2024. Y segundo, da traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresas, de Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. ¿Votamos si estamos a favor de esta propuesta? Pues sí, bueno, si queréis intervenir en algo, por supuesto. Es que quedó en preguntarle a los comerciantes, ¿no?, a la gente de los bares y demás, que cómo le venía el día 23 como festivo. Se ha preguntado, ¿qué han dicho? Se hizo la consulta, creo recordar, en aquel momento y nadie manifestó nada en contra de esos días. Eso fue lo que se hizo. Y entonces se mantenían los días que estaban previstos. Si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la votación. Votos a favor para la aprobación de la propuesta que está en la mesa. Por unanimidad que conste en acta… Siete y veintitrés, ¿vale? Siete y veintitrés. Haremos todo lo posible en estos días para ponernos en contacto con la Junta de Andalucía y explicándole la situación extraordinaria que vivimos, pues sepan a entender que nos lo concedan lo antes posible. El siguiente punto, entonces, pasaríamos a… Secretaria. Pasaríamos al punto… Pasaríamos a… Seis. Pasaríamos directamente al punto número ocho. Ocho. Pues el punto número ocho del orden del día trata sobre el expediente 151 barra 2024, cargos públicos, dedicaciones, retribuciones e indemnizaciones. Secretaria. El expediente o los documentos que obran en el expediente comienza con un escrito de fecha 3 de junio del 2024 del siguiente tenor literal. Por la presente, los abajos firmantes concejales de este ayuntamiento por la formación política por Nerva renuncian desde el día de la fecha a seguir formando parte del equipo de gobierno y a sus responsabilidades en las áreas que estaban hasta hoy bajo su titularidad. Asimismo, José Luis Lozano Álvarez y María Elvira Ortiz Moreno renuncian también desde el día de la fecha a sus correspondientes liberaciones económicas. Como he comentado, este escrito lleva como consecuencia dos tipos de procedimientos distintos. El tema de las competencias que tenían de las delegaciones, que en este caso, como era por decreto de alcaldía, pues por decreto de alcaldía se le han revocado y se ha publicado en boletín. Como es decreto, pues se dará cuenta en el listado que corresponde al próximo pleno ordinario. Pero, por otro lado, estaba el tema de las correspondientes liberaciones económicas, que como es el pleno, el órgano encargado de ello, pues para eso está ahí aquí. En este expediente, a raíz de esa solicitud, hay una providencia de alcaldía donde se solicita informe de secretaría. Y en mi informe de secretaría, pues viene en resumidas cuentas decir el procedimiento a seguir la legislación aplicable y es todo lo que os he comentado, el órgano competente que, por mayoría simple, adoptar el acuerdo. Y sí que es cierto que el acuerdo tomará los efectos del acuerdo desde la misma fecha. Es decir, que si hoy se procede a votar a favor de la revocación de las liberaciones, tendrán efectos desde la fecha del pleno de hoy. Existe también la propuesta que se llevó el dictamen de la comisión informativa que se celebró hace un par de días, donde, por unanimidad, pues dictaminaste a favor del punto. Y ahora la propuesta que hay de alcaldía, pues la voy a leer para que todos los presentes también tengan conocimiento de ella. La propuesta de alcaldía dice lo siguiente. Don Rafael Prado Pera, alcalde presidente del ayuntamiento de Nerva, a la vista de los siguientes antecedentes, y se hace el listado de todos los documentos que hay obrante en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales aprobado por Real Decreto 2.568, barra 1986, de 28 de noviembre, se propone al pleno, a propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda y Economía, adoptada por unanimidad, el siguiente acuerdo. Primero, revocar el régimen de dedicación exclusiva, así como todos los derechos económicos que de ésta se deriven, del cargo de primer teniente de alcalde nombrado por decreto de alcaldía 89, barra 2023, de fecha 30 de junio de 2023, y delegación asignada mediante decreto de alcaldía 91, barra 2023, de fecha 4 de julio de 2023, por el siguiente motivo. Renuncia expresa del concejal don José Luis Lozano Álvez, comunicada a este ayuntamiento a través de escrito presentado en el registro general de esta entidad local, con fecha 3 de junio de 2024, número de registro 1.776. Esta revocación surtirá efecto desde la fecha del acuerdo plenario. Y segundo, que se publique en el boletín oficial de la provincia, de forma íntegra, el presente acuerdo a los efectos de su general conocimiento, dada su trascendencia. Sí. Bueno, pues nos ha llamado muchísimo la atención que se produzca esta situación. Es más, hemos consultado en otros ayuntamientos y desde el mismo día de la renuncia habían dejado de percibir sus emolumentos. No vamos a entrar, lógicamente, en una discusión jurídica de si se hacían bien las cosas en otros ayuntamientos o en este. Lo que sí pedimos, como ya hemos solicitado a través de un segundo escrito que hemos pedido, que se nos informe lo antes posible, a la mayor brevedad posible, para poder revertir a las arcas municipales ese dinero que entendemos que no nos corresponde. Gracias. Gracias. Bueno, pues votamos. ¿Votos a favor para esta de la revocación de votos en contra? ¿Atenciones? El punto número 9 del orden del día sería el expediente 192 barra 2024, cargos públicos, dedicaciones, retribuciones e indemnizaciones. Secretaria. El expediente es el mismo que acabo de mencionar. Se dictaminó también por la comisión informativa y, si os parece, pues leo la propuesta de alcaldía. Visto los antecedentes, de acuerdo con el artículo del ROC, se propone el siguiente acuerdo. Primero, revocar el régimen de dedicación exclusiva, así como todos los derechos económicos que de ésta se deriven del cargo de cuarta teniente de alcalde, nombrada por decreto de alcaldía 89-2023, de fecha 30 de junio de 2023, y delegación asignada mediante decreto de alcaldía 91-2023, de fecha 4 de julio de 2023, por el siguiente motivo. Renuncia expresa de la concejal doña María Elvira Ortiz Moreno, comunicada a este ayuntamiento a través del escrito presentado en el registro general de esta entidad local, con fecha 3 de junio. Y el acuerdo que tendrá efecto desde la fecha de la revocación, desde el acuerdo plenar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues, si no hay más puntos que tratar hoy, nos emplazamos al siguiente pleno ordinario, donde espero que por fin podamos tratar en detalle y en detenimiento la urgencia de la situación que tiene este ayuntamiento, y que vengamos con una intención de buscar soluciones, no crear conflictos, y de ser conscientes de la realidad en la que tenemos, que no es nada fácil. Rafael, yo pido que quedan dos semanas, que convoquemos las comisiones informativas y tratemos estos puntos antes de venir a ese pleno. La secretaria convoca en base a la normativa y así es. ¿De acuerdo? Bueno, pues se da por levantada la sesión de hoy. Gracias. Gracias.